Nos encaminamos a la dictadura, Juan José, te pregunto, o, porque aquí lo discuten todos los días, mire esto es una construcción de la dictadura, los magistrados ya no son de los grupos de interés, ahora son los magistrados del presidente Bukele, el fiscal ya no es de los grupos de interés, ahora es el fiscal del presidente Bukele. Yo diría, venimos de una dictadura, venimos de una dictadura que nos empobreció, que nos robó la moneda, que nos robó nuestros bancos, que nos robó nuestros ingenios, que nos robó todos los activos del Estado, que nos ha mantenido en la pobreza, nos ha mantenido con una salud destruida, nos ha mantenido sin oportunidades. Esa es la dictadura de la que venimos.